Vale, se ha tomado manzana Ningún problema Vamos a esperar a que se le pase los efectos de la manzana No, no lo vas a poder matar, compañero Espérate que le enchufa Que no sabe que tiene manzana, tío A ver si lo podemos tirar para afuera Hola, hola, hola Vale, con el empuje Sí, señor ¿Ha muerto? ¡Ha muerto! ¡Lol! ¡Lol! O sea Toma, toma, pilla, pilla O sea ¡Wa! Tío, la de lo que tenía este Ay, bueno Lo de las pociones me lo puedo llevar yo O sea ¿Habéis visto la de? ¡Lol, tío! ¡Lol! O sea, miradelo lo que tengo Eh, todo Vale Increíble, tío Eh Jope O sea, jope No, o sea He pensado lo de tirarlo luego No había, no había caído En que, en que lo podía En que, en que lo podía tirar Sinceramente Pero Pero sí, sí Brutal O sea, se ha pegado un tortazo Que ha sido de campeonato Es que he dicho Madre mía, si tengo yo una Una hiperespada para Para estas ocasiones Voy a intentar subir con 26 bloques No creo que tenga para mucho Pero bueno Se va a intentar Vale, a ver Quizás Que va, eh Que va, que va O sea, con 26 bloques No tengo ni para empezar Pero bueno Vale, 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 vale A ver Hombre, no está mal Porque ahora puedo pillar Oh Vaya No Dios No me lo creo Que justo tenía un azul delante O sea Creo que el azul, ¿no? Como sea verde Me Me mato aquí mismo A ver Espérate, compañero Uy, le ha pegado tal Tal Coyeja que lo ha dejado Vale A ver, quiero subir Quiero subir O sea Estoy aquí Aquí Y no puedo hacer nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacerlo bien Porque me estoy poniendo muy nervioso Ahora mismo Muy nervioso Quiero coger esto Es que ¿Sabes qué ocurre? Que no tengo hacha Este hombre está aquí como No tengo hacha Entonces Eso es lo primero que ocurre Que no tengo hacha Muy bien Bueno, nuestro equipo ya está Reventando al equipo enemigo, ¿eh? Eso ya Eso ya está Más claro que el agua Vale Pero podría sacarme una ¿Qué pasa? Creo que me quería decir algo Este hombre Creo Creo Tampoco estoy aquí Muy seguro ¿Qué ha ocurrido, compañero? Yo te sigo Yo te sigo Estás como aquí muy shifter, ¿no? Muy Vaya Ah, que aquí hay un azul Pero bueno, es el azul Pero bueno, si es azul Es, no hay menos Vale, vamos a subir Un lot Tú Tú encantadete Me gusta Tu forma de pensar Vale, vamos a subir Ahora sí, ¿eh? Por aquí Vale Subimos Y a ver qué tienen Por arriba Para, para, para Así, ¿eh? Con 40 bloques ya La cosa Cambia Ups Espérate Espérate que No puedo subir Ahora Un, dos, tres, cuatro Aunque sea para irme Pero Pero quiero subir ya O sea, quiero subir Vale Bien Estamos arriba ¿Vale? Qué pesas con el fuego, tío No me quiero, no me quiero caer otra vez, tío No me quiero caer Vale, cuidado El fuego es la clave, tío El fuego Lol El fuego es la clave, ¿eh? En este caso Qué buena, tiene manzana Qué buena, mi compañero tiene manzana No, nos han cerrado en la cara Tranqui, tranqui, tranqui Tengo una super Qué buena Entra, entra, entra Vale, buena Ojo, ojo Vuelvo, vuelvo, vuelvo Cuidado Ay No, tío Pensaba que era splash La poción que se ha tomado Vale, entra, saco Entra, saco Vale, cuidado Cuidado, cuidado 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 que pillo, ¿eh? O sea, pillo con la tontería Estoy pillando Vale El fuego para todos El fuego es para todos Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Va, cuidado, cuidado Cuidado Vale, si estoy perdiendo Vale Creo que hemos perdido Un compañero, ¿eh? Lol, es que me reventan Un montón, ¿eh? Y eso que voy con diamante Pero me reventan Un montonazo A ver si Mira, pero aquí Pero aquí Ay, perdón, perdón, perdón Dale Vale No Cuidado, cuidado Cuidado, mala idea Mala idea, mala idea Jupi No me lo creo, tío Mira, que no me puedo mover Increíble el kit este O sea, increíble, tío La tontería que tiene este kit Es que es el kit de De la tontería, ¿eh? Te digo, el inmovilizador este O sea, el C El C Me voy a llevar la pechera esta Era interesante la pechera, al menos Jupi Me lo he cargado un toque Vale Que no nos piquen el TP Bueno, nos lo han quitado Protección 2 Increíble Me la llevo Oh, pues con el TP Espérate El TP me da la vida Sí, señor ¿Cómo me recupero? Wow Muy buena la del TP ahí Vale, todo esto fuera Eficiencia 4 Ok De verdad que lo del TP, tío Es el dios Es el dios Tío, muy en serio, ¿eh? Es el dios porque ahora Con todo ese oro Los rojos están atacando a los azules Pero esta partida, ¿por qué dura tanto? O sea, no acabo de entender Vale, a ver Eh, alquimista No, primero No, tío, el ingeniero, no El kit más inútil de la parte De, 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 de todo O sea, de todo Vale, vale, entonces ¿Cuál es la situación ahora? La situación es sencilla, es Farmer Manzana Una Y luego, con lo que me quede de, de oro Eh, fuerza Y ya está Esa es la situación Bueno, pues simplemente ahora necesito sacar la, la manzana Y con la manzana ya Estamos, ¿eh? Estamos, te lo digo Pam, 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 pam Ahí está, un par de manzanas Me han salido además Perfecto Ahora vamos a cambiarnos al kit del, del alquimista Iremos haciendo las pociones Haremos poción de fuerza Manzana Y pa' dentro, tú Los matamos así Es que si no ya Es que si no la partida no acaba nunca, ¿eh? Te lo digo Muy en serio Vale, no es readi Perfecto Bugget También, también se puede entender como bugget Vale, esto fuera, fuera, fuera Ah, sí, claro, hombre Tira el stack de flechas Que como tenéis un arco muy malo Vale, fuera, 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 fuera Fuera, fuera Vale Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Eh, esto aquí Un, dos Uy Un, dos, tres Perfecto Aquí, un, dos, tres Vale A ver, eh Debería comprar Debería comprar Bueno, prácticamente todo, ¿no? En el fondo Esto Ah, muy bien Justo lo que no debería comprar lo compro Vale Pero da igual ya, eh Da igual ya Porque vamos Vamos sobrados a nivel experto Vale, aquí dejo esto Eh Estoy haciendo potis de fuerza Y tengo una manzana de notch Ok Con esto la cosa ya, ya cambia Vale, ¿qué podría poner a fundir? Esto Todo, vale, ese oro Si tuviese carbón, sí No tengo ni carbón O sea No tengo carbón Ah, mira, aquí hay un poco de carbón Pero nada Bueno, lo voy a poner a fundir Vale A ver qué dice mi equipo Voy a seguir haciendo las pociones Yo de mientras Yo también tengo manzanas Ok Pues Pues un min Y atacamos Vale, un minuto Y atacamos Menos de un minuto, eh Simplemente es hacer las pociones Quizás no tienen splash Lo sé Pero Pero bueno No pasa nada ¿Dónde estás? Ahora en el Nexo Nexo Nexus Vale, el equipo verde está atacando Ahí al azul ya Así que el azul Yo creo que está pillando Si atacamos El azul pilla Ahora sí Eh Faltará el rojo, eh Por eso me está diciendo Igualmente la manzana Y todo el rollo, eh Vale Ahí TP Lo digo por si No se ha dado cuenta Con eso hacemos la de fuerza Me dejas una de fuerza Eh Sí Perfecto Te dejo una de fuerza Lo que pasa es que no tengo No es un splash No tengo Gunpowder A ver si por aquí hay gunpowder Vámonos Hay gunpowder Vale Vale Ahora ya son Ya son splash Esto por aquí Esto por allá Esto por aquí Perfecto Voy a hacer la manzana Y atacamos, eh O sea Están haciendo un spawn kill increíble Por cierto Los de nuestro equipo Vale Vale, ok Siete Uy, son ocho bloques Había hecho siete Casi me pongo aquí nervioso Vale, ocho Y ahora Con esto aquí Y esto allá Tenemos manzana Ok Vale Y ya tenemos las pociones Así que con esto ya Atacamos Vale Vamos a atacar al rojo Estoy en base Vale, atacamos al rojo Sí, sí, sí Vamos directo A por el equipo rojo A ver Eh Quiero atacar con el acróbata Es mapa de A por los rojos Vamos GG Vale Eh Este hombre Toma una de fuerza Vale Tiene una de fuerza Perfecto Vamos para allá No me creo Vale, cuidado con este ¿Qué dice? Pero sí ¿Veis? Esto no lo entiendo De la del arco de fuego O sea, le das Y como que le atraviesa el arco Y no sirve para Vale El rojo Vamos al rojo Vamos ya Vamos ya Ok Yo creo que con esto Los matamos, eh A ver si podemos matarlo Antes de que nuestro equipo Los mate Estaría bien, ¿sabes? Estaría guapo Creo que vamos dos No, voy solo Vale Vamos para allá A ver si Voy a ir solo al final, eh Al final Ya veo que Que la cosa No sé cómo va a acabar Pero el Ruiz Tiene que estar guapo Mira, mira Cómo hemos conquistado, eh Cómo hemos conquistado al final Vale Parece ser que voy solo De momento A ver Vale Tenemos la estrella Pues esto me puede sacar Un buen pico Bueno, tengo un buen pico, ¿no? No, no tengo un buen pico La verdad Eh, comida Ahí está Perfecto Vale, no sé dónde está Mi ayudante Bueno, mi ayudante Mi crack Mi crack Que nos va a ayudar Espero y deseo Uh, aquí alguien está picando Uh Dios Se lo ha cargado, creo Vale Vamos, vamos, vamos Vamos directos Vamos directos Déjate de 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 diamantetes No, pero Pero que vamos al nexo Vale Estos son los rojos Ok Tenemos esto Con esto Nos sacaremos El pico Eficiencia 3 Para picar el nexo Entonces No sé dónde está Mi compañero, tío O sea A ver Itzu Mina de oro Roja No sé dónde Se ha metido Estamos en la mina De los rojos Pero Se ha volatilizado Mi compañero Mira, no está ¿Dónde queda el rojo? No me lo creo Bueno A ver Yo creo que vamos a poder O sea, yo creo que lo conseguimos Sinceramente Creo Que lo conseguimos No quedan muchos rojos O sea, el Spunkill Tampoco será muy bestia Vale, ahí están Es que yo soy Yosol No entiendo Me tiro la fuerza Vale A ver No me digas Que no tengo herramientas Tío Para Buah Ok Estoy dentro Tomo la manzana Ahí está Manzana OP Vale, esto va a ser Una lucha Bestia, eh ¿Qué dice? Que me está matando con la manzana Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, tío Que me está matando con la manzana Lol ¿Habéis visto eso? Dios mío Qué bestias Me quedaban cuatro segundos Pero que me estaban reventando Con la manzana, tío O sea Lol Qué bestias Bueno, les hemos gastado Les hemos hecho gastar cosas, eh Upe Creo que Ha sido una mala decisión El hecho de El hecho Mira, vamos con la F4 Vamos a pegar un poquito de oro El hecho de De entrar solos Porque yo pensaba que me acompañaba a mi equipo Pero como que se ha desvanecido ¿Sabes? Éramos como dos o tres Y de repente Se ha desvanecido Se ha desvanecido el equipo O sea El equipo ha hecho Y se ha ido Así que Hemos perdido esa parte Pero bueno Luego Ha ido mejor Ha ido mejor Lo que pasa es que Hemos atacado Y ¿Sabes? Uno se ha tomado una manzana Le hemos hecho gastar una manzana El otro se ha tirado Bueno, algunos habrán tirado fuerza Y tal Y esas cosas Así que Hombre, uno seguro que se ha tirado fuerza Porque me estaba quitando O sea De tres toques me mataba, eh Y la manzana me estaba recuperando vida Pero aún así O sea Estaba yo ya Bastante muerto Así que He hecho una mala decisión Seguramente Al irme tan temprano Pensaba que la manzana Se estaba a punto de acabar Cuando no Eso es lo que ocurre Cuando por ejemplo Arriba a la derecha No me dice el tiempo Que queda Para que se me acabe Por ejemplo La manzana O esas cosas Ese es el único Inconveniente De no llevar esos mods Pero bueno Vale Me llevo esto No sé cuánto necesito de oro En realidad No mucho, eh Pero bueno Esto por aquí Esto por allá Vale 49 50 Ok Esto por aquí Esto por allá Yo creo que con Poco más A ver Yo creo que con esto Ya estamos, eh Sí En principio En principio sí Vale, nos vamos de aquí Y vamos a fundirlo O sea, ha sido El ataque fail, eh O sea, este sí que ha sido bastante fail Ha sido fail Pero porque están Están ahí, eh O sea, no nos van a ganar Están esperando Están esperando a perder Yo creo, eh Yo creo O sea, yo creo que están esperando a perder Porque vamos Si quisieran ganar Estarían atacando No defendiendo de esa manera O sea, que Vamos, que defendiendo Que habían 6, 7 full diamantes ahí, eh Y mira cuántos son 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 10 jugadores Pues imagínate 7 Ahí defendiendo Vale, estos van a atacar ya Me uno a ellos No sé si voy a unirme a ellos, tío Bueno, sí que lo sé O sea, sí Pero Que me gustaría poner A fundir mi Mi Tal A ver Eh Aquí no hay Qué raro que no haya aquí, tío Carbón O sea, nadie ha pillado carbón Y lo ha dejado ahí Real ningu Real ningu Pues voy a tener que pillar carbón Pillo carbón Esperamos a que se funda eso Bueno, no creo que espera Que se funda eso De verdad Voy a hacer 25 hornos Y ya está 25 hornos Y fuera Eso sí Nuestro equipo no ataca antes Lo que pasa es que ellos van coordinados Y yo no Yo no voy coordinado con nadie Así que es realmente Es eso lo que nos hace Lo que nos ha hecho fallar, eh Creo yo Vale, a ver Eh, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuántos? No sé cuántos hay Así Y así Perfecto En principio así se debería fundir todo En un momento Eh Ahí está Ahí está Perfecto Hombre, no tardamos nada, eh Si lo hacemos así no tardamos nada Vale Este aquí Y este ahí Perfecto Y aquí quito El hierro Y pongo Esto Los cuatro de oro De estos de aquí Vale Eh, guardo esto Guardo esto Guardo esto Perfecto Guardo esto Bien No vamos mal No vamos mal Aquí iré pillando todo Todo el oro Ahí está Perfecto 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 En un momento tendremos esto, eh Te lo digo Vale, de mientras Mientras se funda todo este hierro O sea, todo este oro, perdón E iré a Mira, el tico dice Que asco Que ha pasado Algo ha pasado, eh Algo ha pasado atacando A esos cracks Aquí esto Y el farmer Vale Algo ha pasado seguro Porque he dicho que asco Le habrán matado Con la manzana O algo así Vale No tío, no hay suerte Bueno Voy a pillar Todo el oro Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Vale Ya tengo el stack El stack hay 4 Stack hay 5 Stack hay 6 Stack hay 7 Y 8, perdón Y 10 Y 11 Y con esto ya Ya está O sea, con esto en principio Ya me hago Ya me hago la manzana Ok Vale Vale, vale, vale No vamos tan mal al final, eh Vale, vale, vale Bien A ver Eh Intentamos A ver si crece esto un poquitín más Vale, esto ya va a crecer, eh Un segundo Que esta con manzana Me ha dado pociones Que quiero la manzanita Vale, ya está Dos manzanas Dos pociones de reje Que con manzanas No creo que las utilice mucho Pero bueno Vale, esto aquí Eh Vale, estoy bastante preparado Para atacar, eh O sea, realmente estoy bastante Preparado Sakura A ver si A ver si quieren rushear Esta gente Ok, ok Vale, pues vamos Música épica, Víctor En 3, 2, 1 Y Venga Dale caña Vale, ok Vamos para allá Pararapararapararapararapararapararap Uy, uy, wait Uy Que no tengo kit, tío Iba con el kit del farmer Tienen el swapper Ok Ah, no puedo Vale, el de la caña Ah, pero la caña con el De esto no funciona, ¿verdad? Creo que no Ah, sí Ah, sí Vale, pues bien Vale, vamos Eh, espérate Espérate He perdido el equipo Tío ¿Dónde están? Se han ido Sin mí No, ¿dónde? Ah, que hay un TP Ah, que hay un TP Hay un TP, tío Hay un TP Vale Ups Oh Ok, equipo Estoy con vosotros Gente que entra Y gente que se va Tengo manzana, ¿eh? ¿Por qué se van? Yo también me voy Yo aquí no me quedo solo Corre Corre No me quiero ir porque me quiero cambiar de kit Porque si estamos aquí no hace falta la caña O sea, me voy a cambiar al acróbata para saltar la muralla O sea, si estamos ahí ya no hace falta caña, pana La caña, pana El acróbata es mucho mejor para Para entrar a esa zona Eh, lo único que sí que estaría bien sería pillar bloques Que aquí supongo que esta peña ya tiene Ahí está Vale Así que Así Vale Ok ¿Estáis preparados? Eh, yo tiro fuerza, eh O sea, yo tiro fuerza aquí O sea, yo aquí tiro fuerza, eh Quien quiera fuerza que venga Tira tiro, tira tiro Tira tiro, tira tiro Vamos, vamos, vamos Vamos Nadie quiere Tres, dos, uno Y Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí Ponte aquí Vale Me voy a tomar Voy a ir a saco LOL No, vale LOL, 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 LOL Espérate, espérate No puede subir así, eh O sea, no puede subir así Vale Voy con la fuerza, eh Aún Vale, voy a subir por aquí Vale, entro Me tomo la manzana Vale Cuidado Buah Este creo que va sin manzana, eh Vale, pico un poco Buah, a ver ¿Cuántos segundos quedan? Cuatro segundos me quedaban Tío, qué mal calculado Pero es que entro solo, eh O sea Entro solísimo, tío O sea, están todos ahí Y nadie entra Me quedan las de reje Y aún Aún me quedaba Buah, pero esto los tenía a punto, eh O sea Esto los tenía a punto de reventar Siempre Siempre me pasa lo mismo Es que me falta el El mod ese Pero creo que no sé si está permitido Vale, vamos a ver Buah Han desactivado el TP Y tenía el pico Tenía el pico bueno Y estaba utilizando el malo What En serio Podría haber terminado la partida con eso Vale, vamos a ver Ellos también se han gastado otra manzana, eh Yo con esto ya me doy por finalizado O sea Ahora mismo va a pasar algo épico No, no, no Te digo yo que no va a pasar nada épico Bueno, a no ser que Que tú tengas algo épico para que pase Porque Yo realmente Ya no tengo nada épico Oye, me he gastado dos manzanas ahí Las dos les he utilizado mal O sea, las he utilizado fatal Las dos Me he dejado cuatro segundos De cada una Porque Realmente no sé en qué momento irme Porque O sea, el problema está en que A la que A la que se me va O sea, a la que se me va la reje Me matan de dos toques Entonces Quiero Intentar apurar ¿Sabes? Pero Pero tendría que GG Vale Porque Porque los han Les han reventado, ¿no? Vale O sea, tendría que calcularlo mucho mejor Pero muchísimo Pero están Están a once O sea, están a cinco toques Seis Seis toques Que con este pico Son rápidos Te lo digo Tenía que haber cambiado Es que pensaba que Pensaba que el que tenía Era el más rápido La verdad Pero no, no No era el más rápido Ni Ni mucho menos Era de hecho De los más lentos Buah Marcado Marcado para De muerte ¿Sabes? O sea, estoy marcado De muerte, tío Vale Cuidado Sakura Sakura, eh Sakura patata Vale Coloquen el TP Si hay algo más, compañero Vale A ver si pilla Vale Ahí está Sakura patata pillado Pillo esto Mejor que esta Esta menos destroyer Vale Aún así Vale Vale Vamos a ver Que tenían por aquí Casco de protección Me lo llevo Pechera no sé si tenían Oh, eficiencia 4 Y lo he dejado ahí Suelo Muy bien Crack Eficiencia 4 fortuna Una pechera mejor Vale Vamos a ver Ahí está Pilla Creo que tenían Esto es un poder Vale Este hombre lo ha pillado todo Perfecto Toma, pilla eso Tengo botas de diamante Tengo esto Este ya no lo quiero para nada Vale Me pongo este pico Creo que el pico El pico que he pillado antes Era mejor Pero bueno Vale Ahí está Una buena flecha A ver Con cuidado Vale No creo que sean tan buenos Estos Vale Sí señor Cinco toques Cinco toques O sea Tres toques Allá voy Me tomo esto No Vale Entro Entro Vale No tío El inmovilizador No tío El inmovilizador El inmovilizador Lo tenía Lo hubiese picado Tío El inmovilizador Vuala tío El inmovilizador Te lo digo O sea Ha sido el maldito Inmovilizador Que O sea Lo hubiese matado El maldito Inmovilizador Yo no he pensado Yo no sabía que estaba tan chetado Eso Es increíble Está chetadísimo Vale Me la juego Qué buena ¿No? O sea Qué defensa Chaval Te caes por aquí Y ya O haces un barra kill O O subes con escaleras ¿No? Te las dejan para que Para que subas Dicen bueno Mira No me puede hacer mucho más Que subir con escaleras Así que Sí señor Y yo estaré aquí para vivirlo Y yo estaré aquí para vivirlo Oh He tirado a uno He tirado a uno Qué buena Habéis visto Aquí he tirado No sale He tirado a uno al final Qué buena GG Victoria Después de una hora y media de partida Dios mío Buah Pero victoria Ganada La partida más igualada de la historia Ya tengo título Bueno pues espero que os haya gustado muchísimo Podéis dejar un me gusta Y compartir el vídeo Y nada más Si así ha sido Podéis suscribiros al canal Y nos vemos ya mañana Con mucho más Así que Guau Adiós Chao Chao